La educación es la base del desarrollo de cada persona, pero hay que llevarla a la gente, no al revés. En Aguascalientes abrimos siete nuevas escuelas en la zona oriente de la ciudad, donde realmente se necesitan. Así se beneficiarán casi 3.500 alumnos y además fortalecemos el programa de escuelas bilingües. La educación debe llegar a todos, debe ser moderna y misionaria. Y eso no solo depende de hacer nuevos edificios, es cuestión de actitud. Junto a ti, Aguascalientes. Segundo informe de gobierno, Martín Orozco Sandoval.